¡Suscríbete al canal! Corresponde a Boo el Tel que está en la esquina inferior de sus pantallas Que lo tenemos acá Y el rojo JH que está en la esquina superior izquierda Estamos aprovechando también de probar esta camarita Porque para hacer un poco de diferencia en cuanto a los castellos Y hacer algo un poco más directo También estamos haciendo todas las pruebas pertinentes Así que esperamos que resulte bastante bien Vemos que el jugador Boo se encuentra en este momento Haciendo una barraca en la salida de su base Mientras que el jugador JH comienza la barraca Supply Que es lo típico del Photos Me las están diciendo Está diciendo dónde está Por alguna razón le estaba diciendo dónde está Ya esto es mucho indicarle En la seguridad al parecer que tiene JH De que le puede... Le puede ganar No sé si es que esto va a ser así Veamos cómo se va desarrollando Va haciendo en este momento Su segunda barraca Segunda barraca para el jugador JH Mientras que por su parte el jugador Boo Está también construyendo recién la segunda Solamente que se demoró un poco más en hacerla Porque la hizo a una distancia desde su command center Que no fue lo que tomó en este caso El jugador JH para hacerlo Comienza Descouring Como podemos ver acá El jugador Boo Busca tanto por el lado izquierdo Como el lado inferior del mapa Mientras que JH al parecer va a ir por la parte superior Si así lo hace ¿Quién va a encontrar primero al otro? Al parecer va a ser Boo No creo que salga JH beneficiado primero Bueno, se acaban de topar acá Lo buscó No lo buscó en la parte de arriba Sino que fue hacia abajo Estaría mucho más cercano a encontrarlo Vio otro marín pasar Se devuelve Por eso no Sigue buscando Mientras Ven a LCB pasear Hacia la base de JH Por lo que va a encontrar lo que tiene Va a seguir buscándolo Se va a dar cuenta Dónde está la ubicación Y es así como lo hace Va a intentar huir No sé si lo va a eliminar Vemos que viene otro marín Probablemente este lo elimine Un golpe más Y lo elimina Así es Acaba de perder un LCB No es muy bueno en este caso Es un pequeño retraso No va a ser tan notorio En cuanto a la influencia en la partida Pero vienen Los marines En el jugador JH Que todavía no está tan seguro Dónde está su enemigo Por eso salió un poco A esparcirse por el mapa Para saber dónde está Mientras Boo Se está concentrando En la entrada de su base Para que no le puedan penetrar fácilmente Solamente acaban de encontrarse con un marín Ve que está construyendo un bunker Ve esa construcción de bunker Por lo que empieza a juntar Todos sus marines En este momento Hacia la salida De la base Del jugador Ted Mientras ya vemos Que en su base Está terminando la academia En el caso contrario Ya la terminó El jugador Boo Están bastante justos ambos Con tanto la población Como lo podemos ver acá Pero el mineral de JH Es mayor Vamos a ver Si es que esto es la ventaja Que le dio La distancia que ocuparon O ha sido Derechamente más rápido Bueno Acaba de perder un LCB En realidad el jugador Boo Eso también Es algo que te va a influir Un poco En la diferencia Pero están bastante parejos Vemos que sale un marín A intentar scoutear Lo consigue No, no lo consigue Lo acaban de bloquear No están dejando que salga Va a intentar bloquearlo Vemos que está haciendo Una barraca Por el lado superior De la base Del jugador Tel Eso significa Que le va a intentar Hacer un Dorp de Firebust Vamos a estar atentos con eso Podemos ver Que continúa Otra segunda construcción De gas Por el jugador JH Siguen sacando solamente marines No veo que tenga el factory Ahora está construyendo El primer factory De la partida Mientras tanto Boo No lo está haciendo Aquí se fue Se fue a doble nexus Doble nexus Es lo que está haciendo En este momento No, un nexus solamente tiene Pero vemos el segundo Al parecer Si, doble nexus Doble nexus Por parte del jugador Boo Continúa la construcción De la barraca Por Perdón De la factory Por parte del jugador JH Y un ataque frontal De El jugador rojo Con el Tel Como vamos a ver Trató de atacarlo Tenía un poco de enfermedad Trató de detenerlo Pero la cantidad de marines Que tenía Legend Boo Era superior Sobre todo que No sé Creo que no No lo pudo enfrentar bien Sabemos que aquí Hay un búnker Por estar concentrado En la base Del jugador rojo No mostré esto De forma directa Pero vemos la barraca Esto si lo vamos a seguir Lo acaban de perseguir Lo alejan un poco De la base Boo se devuelve Y sabe que no le conviene ir Tiene enfermeras Y es lo que se demora En llegar a la base Del jugador rojo Este va a haber recuperado Muchos más marines En caso de precaución El jugador JH Comienza a hacer un búnker En su entrada Tiene algunos SV aquí paseando Está haciendo una segunda Factory Va a construir un poco más Comienzan Los primeros Firebust Boo no ha explorado Esta zona Esto puede ser Bastante peligroso Para él Vamos a ver Si es que consigue Hacer este drop De Firebust Vamos a ver Si es que lo va a lograr Sigue Sacando un segundo Firebust No sé si va a intentar Sacar un tercero O se va a arriesgar Solamente con dos Mientras en su base Está solamente Haciendo un soporte En caso de algún Ataje frontal Que pudiese recibir Por parte del jugador Boo Vienen los dos Firebust Está haciendo un tercero Es lo que hace Viene directamente Vamos a ver si lo logra Ocupan el Steampack Van a eliminar A los marines Lo hace Le queda solamente Un Firebust vivo No sé si va a alcanzar A llegar No sabemos Tiene un kill solamente 7 kills 13 Continúa eliminando 13 kills No le resultó Todo como quería Pero si Es un daño considerable Pero viene un Siguiente Firebust A atacar Se va a enfrentar Con ese marín De forma directa No No alcanzó a llegar Lo supieron bloquear Bastante bien Ahora si va a ir a buscar Donde están saliendo Los Firebust El tercero va a intentar salir No va a lograr llegar A este No seguramente Tiene que elevar la barraca La va a perder Si es que no lo hace Bastante bien Por parte del jugador JH Esto retrasa mucho Al jugador Boo En lo que estaba planificando Pero tiene Dos Command Center No olvidemos que Su recuperación va a ser Mucho más rápida Que la que podría ser El jugador Pero este Por su parte Que acaba de ser Escaneado Por parte del Tell Tiene una ventaja De unidades En cuanto al desarrollo Tecnológico Más grande Porque ya tiene tanques Cosa que No tiene todavía El jugador Boo Está preparando Los tanques En caso que le venga Algún drop Por eso los deja aquí En caso de alguna Emergencia Aleja la barraca Volando Esta barraca La va a pasar Probablemente A este costado La idea De que la pase A ese costado Señores Es que pueda Tener mayor visión En cuanto le venga Un drop Eso significa Que lo que va a intentar Hacer JH Al mismo tiempo Es hacer un drop Si le tiene miedo Un drop Es porque Las cosas que va a intentar Y es lo que estamos viendo Acá en este momento Se viene con su nave Para poder hacer Un drop De tanques Vamos a ver Si lo consigue Boo No puso protección Aquí No colocó Más marines No sé Si eso va a ser Bueno para él Vamos a ver Que va a conseguir Puede posicionarse Muy bien En esta zona Muy bien Inclusive En la zona de abajo Donde tiene un espacio Entre Entre los supplies Así lo va a hacer Acaba de bajar Dos tanques Los pasa Modo asedio Vamos a ver Si cuánto Consigue eliminar Dos unidades Cuatro Lleva hasta el momento Ocho Ocho kills Ense Nueve No alcanzó Hacer mucho más La verdad No le resultó Todo como quería Esparció bastante bien Sus unidades Con el tanque Y al quedarle tan atrás No consiguió Hacer mucho más Pero Ya le eliminó Le había eliminado Una cantidad al principio Le vuelve a eliminar Más CV Esto va a complicar El jugador Boo Empieza a retrasarse Se empieza a notar Mucho más La diferencia mineral Salen los vultures Junto al tanque Esto es bastante Más potente Que los marines Que tiene el jugador Boo Creo que ya sabemos Para dónde Se está inclinando Esta partida Mientras se está Actualizando El ataque Y probablemente La defensa De Las máquinas En lo que está Actualizado En este momento Boo Que caso contrario Es solamente El ataque En lo que está Actualizando El jugador JH Pero es que Tiene muchas más Unidades Muchas más potentes Los vultures Son bastante efectivos Contra los marines Ya que las minas Atacan 20 Y el marín Tiene 40 de vida Así que dos golpes Son suficientes Para eliminarlo Se complican Bastante Las cosas Para el jugador Boo No tiene mucho Para defenderse Solamente Un par de tanques Sigue sacando Un tercero Va a acercar Otro Para evitar El avance Que genere Un poco más De miedo Entre comillas El que pueda Avanzar Hacia el interior De su base Pero son muchos tanques Estos tanques Les conviene avanzar Y van a eliminar El tanque Del jugador Boo Y hasta ahí Llegó su defensa No va a lograr mucho Se acercan los marines Vamos a ver Si el tanque De Boo Puede lograr algo Hasta el momento No está logrando Mucho más Porque le falta Un poco más de visión Si logra ver Y alcanza a atacar No, no logra atacar Pero se acercan los marines A eliminar a los tanques Lo atacan de forma directa Bastante bien Por parte del jugador Boo Mientras vemos Que por el costado Viene un drop De tanque nuevamente Un apoyo de goleance Muy importante En este momento En el ataque Están los tanques En la parte Posterior No, ni siquiera No es posterior De la base de Boo Pero si están Para intentar proteger Pero están fuera De un rango Si es que los coloca Más o menos En esta zona El jugador JH Así lo hace Baja los tanques El primero Vamos a ver Si consigue hacer algo No alcanzó a eliminar nada Zero kills No puedo hacer nada Pero el avance Ha sido bastante bueno Solamente tiene que Seguirse enclaustrando El jugador Boo En su base Para poder evitar Ser atacado Pero Lo veo bastante difícil Está bastante complicado Muy encerrado Lo están acorralando En este momento Siguen saliendo Muchos más goleads El avance El avance de JH Es mucho mayor Definitivamente Que el de Legend Boo Miren la diferencia De población que hay Sobre todo Esto se ve En la cantidad De SB Que eliminó Con los drops Que intentó Tanto el de Firebrush Como el primer drop De tanques Vienen las naves En este momento A atacar A los tanques Esto es bastante interesante Significa que va a ir directamente Los tanques de Boo Están en su entrada Para evitar el avance Pero van a venir Sol Raid A atacar directamente A los tanques Que están en modo asedio Y no permitir el avance Empiezan a eliminar El SB primero Para que no construya La torreta Eliminan al segundo No va a construir La torreta de nuevo Los pasa Los pone en modo invisible Tiene que usar el scan En este momento Para poder verlos Ocupa el scan Así los va a eliminar Tiene que alejarse Alcanzará a salvarlos Si, salva Solamente 3 de los 4 Pero los scans se acaban Solamente tiene un scan Entonces Está bastante compleja La situación Para el jugador Boo Le eliminan un segundo tanque En modo asedio Acaba de ocupar el scan nuevamente Van a ir a atacar El tercer tanque en asedio Así lo hacen Hay una torreta de esta Pero se alejan un poco Le quedan dos naves Suficiente para poder eliminar Ese tanque Lo van a reparar Está haciendo una torreta al lado En vez de repararle Van a eliminar ese tanque Definitivamente Ya no lo cambió de modo Así que lo empieza Lo acaba de perder Viene un siguiente drop No, solamente Acaba de dejar un tanque En modo asedio Tiene la barra Capulando La otra para vigilar su costado La de abajo también Para lo mismo Solamente pasó A hacer factories Para tener más ataque Está sacando Muchas más drop Para poder hacer Un drop más efectivo Mientras que El jugador Hortel Bu está acumulando Muchos minerales Está haciendo más tarret Para poder evitar el drop Sabe que el drop Se le viene encima Pero no ha podido Construir mucho más Entonces no sé ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que esta partida La va a ganar El desarrollo El desarrollo Tiene si le hicieron Si le hicieron un scan Voy a saber Le ataco de frente Y le paso con el drop En diagonal Hasta el fondo Pero no sé Si va a intentar Entrar por el costado Porque sabe que hay tarret Entonces no sé Si eso es lo que Quiere intentar Al parecer es lo que Va a intentar No Se lleva las unidades Al costado Me llama la atención Ah Probablemente Quiere hacer una descarga En el costado Volver Otra descarga Volver Otra descarga Y entrar con todas Las unidades Al mismo tiempo Veamos si es que Eso es lo que quiere Bu tiene bastante mineral Pero no lo puedo ocupar bien Miren las naves Miren en este momento Se acaban de bajar Vamos a ver Acaban de bajar Los tanques Los vemos Bueno Acabo de poner yo Una Una barra especial Abajo Para poder un poco Cambiar esto Así que acabo de tapar Yo mismo Lo que los tanques Que están viendo abajo Lo acabo de quitar De todas formas Una parte Para que lo puedan ver Van a poder observar El ataque de los tanques De todas maneras Ven estos tanques Aquí Se acaban de posicionar Eliminando todo lo que está Acaba de salir El primer Battle Cruiser No sé si será La mejor opción El Battle Cruiser A esta altura de la partida No creo que haya sido La mejor opción Vemos que El Battle Cruiser Elimina un poco más De esos tanques Vienen nuevamente Las naves Del jugador JH Llegando con algo más No solamente El Dropship No tiene O sea Tiene dos tanques Pero no va a lograr Hacer mucho No va a conseguir Hacer demasiado En la base Le hace una nueva descarga Vamos a ver si elimina más Tiene 120 unidades Vamos a ver Como termina esto Acabo de alejar No los tanques Acaban de eliminar Esos dos tanques Del Drop No pudo conseguir mucho Pero viene Un ataque con Beezels Este ataque con Beezels Es decisivo señores Acaba de eliminar No aquí lo hizo pedazos Definitivamente No tiene mucho más que hacer 42 kills Como pueden ver 42 kills Por parte de ese Beezels Definitivamente Lo acaba de destruir No tiene mucho más que hacer Sería un GG Y para el jugador rojo Bastante bien jugado Azulterran Versus el otro Tuvo mejor desarrollo Supo manejarse Bastante bien Bloqueando la base Del jugador Buu Que creo que No tuvo oportunidad En ningún momento Buen desarrollo Por parte del Protoss Buen movimiento Buena jugabilidad Buena distribución de base Bastante bien Y esto ya es solamente El remate En el 59 Población Versus 195 No tiene nada más que ser No tiene nada Nada más que hacer Entonces Queda el ataque final O que definitivamente Buu se rinda ya Porque no Va a conseguir mucho Con esto Siguen atacando Se siguen destruyendo Cuando se habían quemado Unos edificios Que se estaban incendiando Y viene Con todo El ataque final Por parte del JRH Que no va a poder Ser detenido Por ningún aspecto Por parte del jugador Buu Tiene una cantidad Muy grande de tanques Y por detrás Golead A apoyar esto Los Raid No van a poder conseguir mucho Dopa del Cruiser Pero tampoco van a conseguir Demasiado Porque vienen los goleads A hacer el soporte Un scan Será suficiente Para poder eliminar Todo esto Que están recibiendo Vemos como Rápidamente baja la energía De los botes Cruisers No tienen mucho más por hacer No hay nada más por hacer Haz un scan Acaba de hacer el scan Con esto elimina los Raid Y sería todo Sería todo 50 de población No tiene mucho más que hacer La verdad El jugador Buu GG Dice Buu En este momento Y se retira de la partida Bastante buena partida Buena partida Me gustó Cómo se desarrolló Hubo un pequeño y de vuelta Pero creo que definitivamente JH dominó todo el encuentro Maneja bastante bien El Terran No lo había visto Jugar Terran Así tan Tan directo Porque en un Terran vs Terran Se nota bien Se tiene un buen control De Terran Pero bastante bien Y bueno chicos Esto sería todo por este video Recuerden que pueden unirse Al grupo de Facebook Que dejo en la descripción De este video Como también enviar Repeticiones al correo Dicex Arroba Gmail Punto com Recuerden que también Estoy recibiendo Repeticiones de Strucker 2 Para que podamos empezar A subir algo distinto Como también De mapas normales Así que les pido Por favor Que puedan enviar Algunas de sus mejores partidas Como también A algún encuentro Que les haya gustado Y que quieran Que sea casteado Y no No existan en el momento Para que aparezca en el canal Bueno Nos vemos en la próxima Chau